La medida gremial comenzó a regir en la pasada medianoche y estará vigente hasta las 0 horas de hoy, por lo que afectará el servicio en Tres Cruces durante toda la jornada. Esta decisión fue adoptada por la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte y responde al despido del presidente del sindicato de la empresa Nozar. Hubo negociaciones entre el gremio y la empresa, pero no acuerdo porque Nozar ratificó el despido y rechazó la posibilidad de que fuera enviado el seguro de paro mientras se busca una solución definitiva. La empresa, a través de un comunicado, indicó que el despido del trabajador obedeció a su permanente inconducta en los últimos ocho meses. Por su parte, la Asociación de Empresas del Transporte Carretero por Autobús indicó que las empresas asociadas cumplirán con los servicios habituales, aunque se deberá consultar la disponibilidad. En el caso de COPSA, el servicio de suburbano se operará con normalidad, mientras que el interdepartamental estará sujeto a la medida gremial.